Hoy no se queda, ella sale, hay fiestas por aquí Hoy desata todos sus males porque se la va a vivir Salió de blanco, se ve bonita Todos la miran si baila esa chamaquita Oh, no vamos a parar, con la luz a parar Ella lo quiere mover, pregúntale al DJ Oh, no vamos a parar, con la luz a apagar Ella lo quiere mover, avisa al DJ Eh, 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 eh Mira como se te sube, mira como se te sube Mira como se te sube, 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 sube Mira como se te sube, mira como se te sube Mira como se te sube, 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 sube Un flow brutal que te sube